Sus manos son su herramienta principal. Es un carpintero que ha encontrado en este oficio paz y amor. Asegura que es un trabajo que ama por esa razón, lo hace con esmero y sin ver el reloj. Su especialidad, las antigüedades. Son unos carros clásicos. Este es un Roll Royce 1912, si no me equivoco. Está todo fabricado en madera, tiene sus llantas giratorias, su arrancado de manivela antiguo, su timón y la caja donde va el motor. Empezó sin saber absolutamente nada del oficio. Por curiosidad y porque sí me apasionan las cosas antiguas, totalmente. Hacer una pieza de estas, ver formar una pieza de estas es algo único. Estos productos son totalmente personalizados. Quiere una fecha, los colores, incluso quiere colores totalmente en madera. Incluso el helicóptero es totalmente de madera. Estos años no han sido nada fáciles, pero con esmero ha superado los malos momentos. Todo el mundo puede, todo el mundo. La palabra no puede, no tiene que existir en un joven. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión.